La selección de fútbol de México quedó eliminada de la Copa Mundial Femenina Sub-17 Jordania 2016 al caer dos goles a uno ante su similar de Venezuela, en duelo correspondiente a los cuartos de final y disputado en el Amman International Stadium. El conjunto tricolor se adelantó en el marcador con tanto de Yasmín Enrique al minuto 34, pero goles de Deina Castellanos a los 35 y 39 permitieron la remontada de la Vino Tinto, que se quedó con el boleto a las semifinales, Notimex.